donde Bayardi presentó estas actas, es nuestro invitado, además precandidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Bienvenido, muchas gracias por venir. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué bien? Bien. Bueno, ¿qué opinás del proceder del Ejecutivo en todo este tema? Primero, si creo lo que dijeron. Es el primer tema. ¿Qué parte? ¿Manillo Ríos, el Presidente, Toma, los ministros? Supongamos que esto fuera un incendio, ¿no? Entonces, el incendio llega al ámbito de las Fuerzas Armadas, a un ámbito de las Fuerzas Armadas. El incendio pasa y llega al ex Ministro de Defensa, Menéndez. Y ahí hay un elemento que tenemos que tener en cuenta, que es la carta que Menéndez manda después de su cese, que informa que él le dijo al Secretario de Presidencia, con dos asesores jurídicos, sobre este tema. Desde mi punto de vista, el fuego llegó a la Torre Ejecutiva. Y está entre el Secretario de la Presidencia y el Presidente de la República. ¿Y qué significa el fuego? ¿Qué tiene que...? ¿Qué es? El fuego es porque quema. No, no, está bien, pero hay que apagarlo el fuego. Ahora, claro, exactamente. ¿Toma debería haber renunciado o te habría que pedirle la renuncia? Yo no le creo a la Torre Ejecutiva, no le creo al Presidente de la República y no le creo a... Es grave lo que está diciendo. No, no, sí, lo dije en comisión. Lo dije en comisión, lo dije ayer. A mí no me gusta venir a hablar acá y haber callado allá. Yo lo dije ayer en la versión taquigráfica de la Comisión de Defensa. Porque no es un expediente común, no es cualquier expediente. El senador García estuvo muy bien, le dijo, ¿cuántos expedientes sobre Gavazo llegan mensualmente o anualmente a la Torre Ejecutiva? Bueno, ninguno. Y todos sabemos el nivel de importancia que tiene este tema, o de gravedad, mejor dicho. ¿La gravedad es porque se les pasó o porque hubo una intención de que esto no siguiera? En realidad, para mí no se pasó. No, por eso pregunto. Para mí, para mí... La explicación de Bayardi en realidad dijo que el tiempo que llevó es bastante rápido para hacer un expediente en el ámbito estatal. Bayardi hizo... Hay que reconocerle a Bayardi que intentó hacer una muy buena defensa. De ahí a que uno le crea es otra cosa. No estoy dudando de su vulnerabilidad y honestidad, simplemente que el relato de los hechos para mí... Es parte de su trabajo. No, para mí hay uno que no es menor, que es que este tema... Menéndez le informó al secretario de la Presidencia. Y a mí nadie me va a hacer creer que el secretario de la Presidencia no le dijo al presidente Guambia La Tosca que esto viene. Entre otras cosas, porque hay resoluciones de presidencia, resoluciones distintas de presidencia al respecto. Entonces, la verdad, que si no fuera por Leonardo Gáver con... Esto estaba bajo el radar y nadie se hubiera enterado. No decir que sabían y que no hicieron nada al respecto. Porque de hecho, la primera comunicación formal sobre este tema es después de que tomara Estado Público. Claro. Es decir, cuando ahora se entregaron todos estos pedientes no había ninguna comunicación formal. O sea, la primera comunicación formal que se hizo, y de hecho pasar el tema a la justicia, se hizo una vez que tomara Estado Público. Pero lo raro ahí, perdón, pero me queda como una duda y quiero saber tu opinión, es lo que estaban diciendo. Sí sabía y quería mantenerlo oculto. Bueno, Montiel, lo que dice, que en ese momento además estaba en el cargo de ministro, porque... Sí, claro, es verdad. Porque interino, porque está enfermo Menéndez. De hecho, él había querido presentar su renuncia en diciembre y no fue aceptada por este mismo tema de salud. Dice que él no tuvo participación cuando nombraron comandante jefe del ejército a González, después de la destitución de Maní de Ríos. Donde queda claro que González estaba en ese tribunal de honor y sabía todo. Que eso fue una decisión de presidencia. ¿Y ahí por qué? Es que yo creo que el secreto ambientaba todo ese tipo de cosas. Yo no puedo intuir... Pero entonces hay un pacto entre todos. Yo no lo puedo probar. Y eso es complejo. Pero tengo la convicción de que sí. Yo tengo la convicción de que se sabía y que el presidente de la República sabía. El único elemento que cambió es el que decía Juanchi. El único elemento que cambió es que sale una investigación periodística a la opinión pública. Lo dijo Manini en búsqueda la semana pasada. Si esto no se hubiera publicado, estaría todo bien. ¿Y por qué ocultarlo? ¿Qué qué? ¿Por qué ocultarlo? No, no sé. No, 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 no. No sé. No tengo elemento de prueba. A mí no me gusta hablar sin elemento de prueba. Pero cuando me preguntás si les creo o no les creo, yo te digo que no, que no le creo al presidente de la República. ¿Y cuál es la salida de esto, entonces? ¿Van a votar las veñas en la posición? De a uno. Bueno, es muy difícil la salida. En realidad, cuando el presidente dice yo me hago cargo, ¿te haces cargo de qué? No es me hago cargo, próximo tema. No, me hago cargo, ¿de qué te haces cargo? No, 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 no. ¿Vas a hablar con Toma? ¿Es Toma o el presidente de la República? ¿O los dos? No tenés mucho más. Bueno, ahí compartís entonces con el senador Rafael Michelini que faltó para que el tema se cerrara del punto de vista institucional. Porque Vázquez dijo, acá el tema tiene tres patas. El político, yo me hago responsable, el político dijo, es legal, estoy a disposición de la justicia. Si se hubiera violado el artículo número 77 de no haber informado una confesión de delito en un tribunal militar. Y después el institucional, que ya está cerrado, porque destituía a todas las personas que había que destituir. Y ahí Michelini dice, no, falta alguien, falta alguien de presidencia. Hay un fusible ahí que no se... Es lo que yo te dije recién, obviamente. Está por eso, compartís eso. Sí, sí, 100%. O sea, pero pudo haber sido, más allá del ocultamiento, pudo haber sido también problemas de coordinación. Es decir, uno dice, no, que se ocupe defensa y otro dice, no, que se ocupe presidencia. Juanchi, llega un expediente de gavazo a presidencia de la República. De gavazo a presidencia de la República. Ya había habido una destitución en el medio por una carta que anexa a los antecedentes. Y dice, Manini, y la dejan pasar. Dice, no, fue poco tiempo. Fueron como 15 días que estuvo ahí. No tienen. Aparte, vas a lo central. El que lees el expediente va a lo central. No, yo no... Me gustaría creer, pero no le puedo creer. No le puedo creer. Si me dicen que este expediente era de una conexión de agua en tal lado. Sí, pero de este tema yo no le puedo creer. Y seguís pensando que Guido Manini Ríos actuó en todo este tiempo que estuvo como comandante en jefe del Ejército con lealtad institucional y conforme a la normativa, que fue una cosa que pusiste en su momento cuando fue destituido por Vázquez. Sí, cuando fue destituido por Vázquez. Yo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no tenía ninguna crítica para hacerlo. Es más, yo creo que fue un buen comandante en jefe. En este elemento, en este tema, cuando se termine todos los elementos que nosotros manejamos, de si se informó o no se informó debidamente, es que yo puedo contestar esa pregunta. Hoy, obviamente, se pone un signo de interrogación en todo el proceso. En el proceso dentro de las Fuerzas Armadas y en el proceso político. Que yo esa duda casi la tengo despejada, pero no tengo elementos probatorios. Con lo cual, miren lo que pasó ayer. El Poder Ejecutivo manda veñas de destitución al Poder Legislativo de los integrantes del Tribunal de Honor. El Senador Javier García, como buen médico, tiene la Constitución a mano. Dice, no, pero el artículo 168, no me acuerdo qué numeral, dice que no tenemos que votar las veñas, que la destitución le compete al Presidente de la República. Entonces, ¿nosotros qué estamos analizando? ¿Qué estábamos analizando si votábamos solo las veñas de destitución? La verdad que hay elementos de los dos lados. ¿Cuáles son los elementos que yo manejo? ¿Cumplieron con el deber de información? Bueno, aparentemente se cumplió. Ahora, el fallo en sí es otra cosa. Entonces, hay contrapesos en esto. Ahora, aparentemente parece, y yo no encuentro ninguna otra justificación, que no es competencia nuestra votar la veña de la destitución. La destitución le compete al Presidente de la República. Bien. Bueno, entonces ya estaría, porque en realidad ya la destituyó. Bueno, no los de... Estaba esperando la veña, pero no tiene que esperar ninguna veña. Es medio raro. La decisión está tomada. Es más, capaz que llamamos a algún constitucionalista para que nos cuente. Claro. Porque los poderes de cada... Las atribuciones de cada poder, las competencias de cada poder, están definidas en la Constitución. Hoy le pasó la pelota administrativamente al Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo no tiene competencia, vuelve la pelota a él. Viste como jugadas al fútbol, le decían, ¿qué pasa? ¿Quema la pelota? ¿Quema que la pasan así? Bueno, se ve que la pelota quema. Bueno. Bueno, y todo esto además en el marco de la campaña electoral, ¿no? Donde Marini y Ríos, por ejemplo, en estas recorridas que está haciendo, ahora que se tira como precandidato, dijo también que para él sí hubo desaparecidos, no quiso referirse a los dichos de Feol, al nuevo comandante en jefe, que también esto se aprovecha políticamente para dejar mal parado el Ejército cuando hay militares que están teniendo, como él, otro lugar ahora en la política. Pero también se conoce la última encuesta de cifra. En la noche de ayer la dieron a conocer en Telemundo. Si las elecciones fueran hoy, la oposición recogería el 51% de los votos, el Frente Amplio 34%, y hay además un tema del 15% de indecisos, donde se analiza que muchos sí salieron del Frente Amplio, pero que todavía no decidieron votar a la oposición. Según cifra, el Partido Nacional creció tres puntos, de 25 a 28. ¿Cómo evaluás estas encuestas? Y las anteriores también, ¿no? Y el lugar que estás teniendo. A ver, hay dos formas de analizar las encuestas. Nosotros, la primera manera es, vamos cinco años para atrás. ¿Cómo era la situación de las encuestas cinco años para atrás en este momento preelectoral? Esa es la primera. La segunda, el comportamiento de hacia dónde va el ciudadano. En este caso, ¿dónde van los indecisos que mayoritariamente salen del Frente Amplio? Si están decidiendo por un partido político o si todavía están en un momento de decir, yo no decido. Esta encuesta de cifra, ayer no la vi, pero la leí, hace como dos aproximaciones. Pero dice, bueno, ¿a quién votaría? Y quedan a uno menos, yo no te voy a decir nada, yo no sé, todavía no tengo decidido. Y después los aprieta un poquito más y dice, bueno, pero si tenés que votar. Y ahí reparte de nuevo. Si ahí baja de 15 a 5. Claro, entonces ahí se ve que el Partido Nacional recoge más adhesiones que los demás, crece más que los demás. El Partido Colorado crece un poco y creo que el Frente Amplio crece un poco. Entonces, ahí es una aproximación hacia dónde irían esos indecisos. Una cosa que puede jugar en contra mí o de mis conveniencias, no se puede hacer matemática en esto. Es muy difícil, es decir, la oposición es Partido Nacional más Partido Colorado, más igual tanto, lo que sí es claro cuánto vota el Frente Amplio. Y esa es una definición no menor. Es un Frente Amplio que está casi 12 puntos por debajo de lo que votó en octubre y está por debajo de lo que estaba hace 5 años en este momento. Con esto de no se puede hacer matemática, tampoco se puede hacer Sartori tenía tanto, Verónica tanto, lo sumamos. Es que la matemática en las conductas humanas es muy difícil de aplicarlo, porque hay patrones muy distintos. Casi todas las decisiones que uno toma en la vida, por más que tengan un razonamiento, tienen un desenlace para mí desde el punto de vista emocional. Casi todas las decisiones, hasta las más importantes de la vida. Y la confianza en un dirigente político tiene un componente emocional. Entonces, vos no le pongas una servilleta fulano, mamengano, masultano. No, es, a ver, ¿esto qué es? Estoy hablando de los partidos, ¿no? Después puedo hablar de los compañeros, aunque me cuesta un poco hablar del compañero del partido, pero vamos a no creernos que las decisiones humanas son tan simples como la matemática. Si no, sería un bollo. ¿Y cómo está la interna del Partido Nacional? Está bien, está distinta, obviamente. El que va arriba siempre la va a ver bien, ¿no? No, 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 en mi caso no, porque yo debería estar un poco preocupado, porque algunas encuestas me van bajando, o sea que no te digo ese punto de vista, te digo que hay una sorpresa notoria, y que eso reacomodó muchos factores de la elección, y es un desafío para... Es una sorpresa notoria con muchas críticas en cuanto al modus operandi, de esta sorpresa notoria que es Juan Sartori, ¿no? Hay como críticas a Sotoboche, otras que no son tan a Sotoboche, ayer estábamos entrevistando a Botana, fue durísimo, ¿no? Con Juan Sartori en algunos aspectos. Yo creo que la nota que escribió Nelson Fernández, en El Observador, recoge un poco todas estas cosas que se están diciendo, que no es lo mismo de lo que pasaba antes, ¿no? Es decir, que hubiera algunos dirigentes que se pasaran de un lado para el otro, que encontraran mejores oportunidades, o sea, como que hay una cosa distinta. Ahí, ¿leíste la nota, supongo, de Nelson Fernández? Sí, convivo con la dirigencia y con el mundo del Partido Nacional también. ¿Y pero vos sentís que hay algo de eso? O sea, ¿que hay un jugador ahora que está jugando distinto a los demás? Si hay una pregunta que no quería que me hagas, es la de esta. ¿Y? Y me la hiciste. Habrá que responderla. De haber sabido que estaba vos, no venía, pero... No, no, no digas eso, que después cada vez... Estás sacando trabajo a Juanchi. No, no va a venir Silvandrioli, no va a venir Valenci. Seguimos sumando a la gente que... No sé cómo la gente viene sabiendo que está vos. Le están pidiendo a la red... Se hizo sponsor, la verdad estoy... Está complicado, sí, en algunos temas. De nuevo, habría que tener elementos de prueba. Obviamente estamos en una situación distinta. Obviamente estamos en una situación distinta. Está bien, pero tú sos muy intuitivo, conoces la estructura, recorres el interior. Lo que dicen las encuestas, es algo que tú percibís en la recorrida, de que hay gente que... Hay cada vez más gente que apoya a Sartori, que lo ve con simpatía. Yo creo que la novedad siempre es atractiva. Siempre es atractiva. Y esto es una novedad distinta. Sí, no estamos acostumbrados a eso. Claro, si yo fuera un analista político, esto es una novedad distinta, notoriamente. Por varios elementos objetivos. Entonces, llama la atención, sí, pero todos sabemos que en el mundo moderno estas cosas irrumpen y generan unos movimientos. ¿Hasta dónde? No tengo idea. ¿Hasta dónde? No tengo idea. A mí me da la sensación... ¿Pero te estás rompiendo códigos? ¿Cuál le cuesta la radiada? Tampoco quiso contestar todas estas preguntas. ¿Cómo era el programa aquel feliz domingo? ¿Paso? Paso. Está bien. Bueno, es un sí. Tenemos un programa de gobierno presentado el lunes, ¿no? Básicamente, que se... Tengo como cinco partes que fueron denominadas cinco shocks. ¿No? El shock de autoridad, competitividad, seguridad, el shock social, el shock de conocimiento y cultura. En el primero, la autoridad, como dato así importante, quizá, está la posibilidad de ahorrar 900 millones de dólares, ¿no? Por parte del Estado. Ese cálculo, ¿quién lo hizo? ¿En base a qué? Lo traje, porque sabía que... Bien. Está no me la rifeta, pero... Mirá, nuestro equipo económico está encabezado por Azucena Arbeleche, que el que la conoce sabe que es una mujer muy puntillosa, muy dedicada, que no le gusta, que digamos, lo que no estamos seguros que podemos cumplir y en eso jugamos de memoria. Esto lo hizo Azucena con un grupo de 10, 12 personas más que vienen trabajando hace por lo menos ocho meses en este tema. Porque yo les insistía, le digo, yo quiero decir un número. Quiero decir un número. A mí que nadie me diga que no se puede decir un número. Porque vamos a salir, le vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, no vamos a cortar los planes sociales, vamos a poner un número, vamos a buscar en el presupuesto, a rascar. Tenemos gente muy doña en temas presupuestales que hace cinco presupuestos más varias rendiciones de cuenta que conoce. Dije, bueno, vamos a jugarnos en un número. La verdad, Azucena, no estaba con muchas ganas de decir un número, porque uno se ata, nosotros nos atamos. Claro. Yo tomé la decisión de atarme, tomé la decisión de decir dónde. Porque mañana te van a... Está más abajo de tal vez que es de 1.200 millones. ¿Qué qué? Que tal vez se ató a uno que es de 1.200 millones. Yo este lo puedo justificar, este podemos decir de dónde, no solo los cinco elementos que yo te puedo contar ahora, sino que adentro de cada uno de ellos está detectado 10 millones, 12 millones, 17 millones, ahí está la parte difícil. Porque no es detecta 900, bajo 900. ¿Es por un tema de mal gasto o de mala gestión? Las dos. Las dos. Superposición, desidia, falta de control, las dos. De todo un poco. Por ejemplo, solo hay 100 millones de funcionarios públicos. Sí. ¿Qué es ahí? ¿La gente que se jubila? En realidad, acá, primero fuimos a un número macro, que es la cantidad de vacantes, de bajas de funcionarios públicos que se dan, que son 26.166, en todo el Estado. Después fuimos al Estado Central. En el Estado Central dijimos, no vamos a llenar el 21% de ellos, salvo personal docente, salvo personal de la salud y salvo personal ejecutivo, no administrativo, del Ministerio del Interior. Eso nos da en el entorno de 100 millones de dólares al año. Y no resentimos ningún servicio. Que eso es fundamental, porque si, esperá, Luis, no renovás una vacante y la policlínica de un barrio está cerrada, estás dañando el Estado. Entonces, es fundamental, primero, dónde cortamos, dónde recortamos y que mejoramos la gestión, porque también esto viene, un plan de gobierno es armónico, no es, ah, van a cortar 900 millones de dólares. No. Además, tenemos algo que para mí es muy novedoso, que es la creación de una agencia de evaluación y monitoreo de las políticas públicas. Que es al primer nivel. ¿Dónde está? En Presidencia de la República. ¿Quién la integra? El Prosecretario de la Presidencia de la República, el Director de la OPP y el Ministro de Economía. Perdón, ese es el Consejo Directivo. después se pasa a la Auditoría de la Nación, un delegado del Tribunal de Cuentas. Eso es en tiempo real el que va a estar diciendo, che, ¿qué pasó con el camino tal que faltaban tres kilómetros y que no se hizo? Eso no lo hace nadie. Se debería de hacer, se debería de hacer, pero me parece que funciona en compartimentos estancos. Entonces, para que las cosas se hagan bien, tiene que tener una integralidad. y por eso esa agencia va a estar en contacto constante con los ministerios, en contacto constante con las empresas públicas, para que las políticas vayan en ese sentido. Fíjate, por ejemplo, un caso que parece menor, pero no lo es. Una ruta nacional, se llama la licitación para un tramo. De esa ruta nacional surgen varios caminos vecinales. ¿No será que esa licitación se hace en espejo con el gobierno departamental? Y dice, che, ya que vamos a tener las máquinas ahí, ya que tenemos que hacer 20 kilómetros de tal ruta, vos no tenés tres caminos importantes que van a tres localidades que están dañados, bueno, ¿no es eficiencia eso? ¿No se gasta menos? Todo eso forma parte del ahorro, ¿no? O sea, es difícil desgranar ahora en pocos minutos un programa de 200 páginas. Pero, cosas que son novedosas, por ejemplo, va a ser la UCEA y va a ser la UCEC los que fijen los precios de las tarifas públicas porque dicen que va a ser preceptivo para el Poder Ejecutivo. Hoy tenés dos entes reguladores que sugieren precios. Bueno, la luz debería valer tanto, el precio del combustible debería ser tanto, pero después es el Poder Ejecutivo quien define el precio que le pone a las cosas. Con otros parámetros que no involucran solo en lo específico. En este caso, estos entes reguladores son los que van a fijar y el Poder Ejecutivo va a tener que poner el precio que le fijen los entes reguladores. Para llegar a eso que es lo óptimo hay un camino y cuál es el camino que los entes públicos dejen de ser elementos de recaudación para tapar el agujero del déficit. La UTE en los últimos tres ejercicios ha sugerido casi siempre la posibilidad de una rebaja de las tarifas públicas 7% 10% hay quienes dicen que puede más. ¿Qué le dice el Ministro de Comunidad? No, no rebajás es más aumentás porque necesito tantos millones de dólares. Entonces si nosotros nos sacamos esa tarea o le sacamos esa tarea a las empresas públicas sobre todo a las que colaboran y pasamos a como se hace en el mundo moderno que la unidad reguladora tenga independencia técnica y propia el Poder Ejecutivo se ve no se puede ver tentado a seguir manoteando recursos. ¿Qué ha pasado con las reguladoras? Se les ha sacado justamente esa competencia y nosotros queremos darle esa competencia porque objetivamente en base a criterios técnicos va a decir cómo se fijan los precios y cuánto es. Acompañado de eso hay una novedad que no es menor que nosotros ya la presentamos como proyecto de ley que es la de monopolización de la importación de combustible. Y alguno dice ¡Pah! Bueno, el otro día me dijeron en Colón el domingo de noche me dijeron ¡Pah! ¿Sabes que soy funcionario de Ancapi? La Barra está muy preocupada con esto digo, pero mira que esto no es contra Ancap esto no es bombear Ancap esto es que los combustibles sean más baratos y debemos de hacer el esfuerzo para que Ancap se ponga en condición de competir mejor que algún esfuerzo para mí aislado se está haciendo pero que Ancap se dedique a lo que se tiene que dedicar y eso va a redundar una baja de combustibles y una baja de tarifas que son las únicas dos promesas grandes que hemos hecho porque si yo hoy vengo acá voy a derogar tal impuesto lo estoy matando a verso y nosotros nos pusimos un compromiso lo que yo diga en el programa de gobierno tiene que ser posible un programa de gobierno que tiene además que atender una realidad económica del país que no va a ser fácil el próximo presidente sea quien sea se va a encontrar con unas cuentas complicadas ¿no? por eso la palabra shock es un riesgo Luis usarla ¿no? porque cuando las situaciones complicadas económicas aparecen y aparece la palabra shock uno tiembla un poco no, ¿por qué? en realidad cuando te estás a punto de morir te dan un shock y te reviven ¿no? pero sabés que la situación económica va a ser difícil para... es que por eso el programa arranca con esto nuestro programa de gobierno la vez pasada tenía obviamente la economía un componente importante pero no era prioritario vos abrís el programa nuestro este es obviamente un resumen ejecutivo y está este tema porque el que no el que se siente acá y diga no, eso vamos a ver mejora del gasto bla bla jarabe de pico no acá hay que ser bien claro el déficit fiscal es insostenible este gobierno no está haciendo absolutamente nada a mí me preocupa que Astorio no se esté agarrando la cabeza y diciéndole a los suyos que hay que contener el gasto aumentan impuestos aumenta tarifa aumenta el gasto aumenta tarifa aumenta impuestos aumenta gastos es insostenible hay que bajar el gasto y acá se va a sentar alguno y decir bueno vamos a poner más impuestos que lo diga porque Olesker el otro día ya insinuó que va a haber más impuestos yo quiero saber si esa es la tesis del frente porque el que aumente impuestos que sepa que en Uruguay se va a generar más sierra de empresa y más desempleo directamente disculpame pero como hay que equilibrar los números hay que mejorar el gasto y bajar el gasto y que me digan dónde y cómo yo estoy dispuesto que mis equipos técnicos se sienten con los equipos técnicos de otros y digo bueno acá no acá sí acá no y yo quiero demostrar que es posible gastar mejor hace pocos días ustedes vieron que el partido nacional trató de impulsar una comisión investigadora por el Mides la ministra y algunos dirigentes del frente nos dieron más palo que la llamada no que quieren cortar las políticas sociales no muchachos queremos que las políticas sociales sean efectivas que está comprobado que a lo largo de estos años las políticas sociales no cumplieron con su rol que es el desarrollo humano sostenible no lo cumplieron al mismo tiempo que el ministerio contrataba una cooperativa de choferes le estaba recortando alimentos a los más vulnerables no lo denuncié yo ni el diputado Lema lo denunció el sindicato de Linda entonces una manera de hacer las cosas bien es gastar bien y eso requiere de controles y no es una auditoría posterior che a ver que hicimos con la plata ah la gastamos mal bueno dale próxima no por eso esta agencia que nosotros creamos es una auditoría permanente que bueno que un jerarca de cualquier lugar del país sepa en tiempo real si está haciendo las cosas bien o mal y que tenga una corrección es primero más eficiencia que le llegue mejor a la gente y ahorrar recursos de eso se trata bien Luis tenemos que cerrar solo saber el diario del observador publicó en el día de ayer que te habías reunido con Verónica Alonso que le habías dicho que no se bajara de su precandidatura pero que además te negaste que se sumara a tu equipo no daba el perfil eso es verdad yo con Verónica Alonso tengo una buena relación personal y además trato de no las conversaciones privadas son conversaciones privadas si esto lo puedo decir porque éramos 14 personas hace 5 semanas uno de los lunes que nos reunimos todos los lunes a analizar la campaña con el equipo analizamos de que no teníamos el mismo perfil que no era un perfil que se anexara a nuestro grupo entonces al mismo tiempo yo consideraba de que un partido nacional el cual las mujeres han ganado terreno por suerte tenemos a Beatriz Argimón que está haciendo una gran presidencia del directorio del partido y que teníamos la posibilidad de una precandidata era bueno que se sostenga no era nuestro perfil o sea que no había posibilidad acá y que se sostenga pero obviamente es una opinión mía y la decisión se quedó muy a la derecha Verónica Alonso y se puede tener en cuenta para una fórmula presidencial en llegado el caso a ver primero no gané la interna bueno yo tengo llegado el caso en ese escenario segundo yo creo que el partido nacional creo que está con la madurez suficiente para decir para elegir un buen candidato a vice y un buen vicepresidente de la república y me tomo un minuto más tarea insalubre la del próximo vicepresidente de la república negociar constantemente con los partidos que vamos a hacer un compromiso con el país que seguramente y ojalá seamos cuatro negociar con los otros partidos básicamente con el Frente Amplio y algún otro partido que integre el poder legislativo mucha paciencia buen humor muchas horas de laburo conocimientos jurídicos veremos cuál es la decisión del partido obviamente yo tengo un par de nombres en mi mente pero me parece que no debería hay que parar los resultados digamos claro yo tengo un par de nombres en mente hace mucho tiempo no es lo mismo ganar por 20 que ganar por 10 y tratar de pensar con cabeza de gobierno que eso es a veces lo más difícil y porque uno está en la suya está en la suya y vamos a pensar con cabeza de gobierno ¿quién sería el mejor candidato o la mejor candidata a vicepresidente? Luis Lacalle Pogo muchísimas gracias tenemos que hacer una tanda en desayunos informales al regreso